Venezuela. Vamos con el Azacaraques. Daniel. Multitudinaria la marcha opositora hoy convocada en principio por los estudiantes en protesta por la represión y las personas detenidas en San Cristóbal, el estado de Tancher, Mérida, capitán del estado de Mérida y Nueva Paz. Vamos a conversar con uno de los dirigentes de esta marcha, Juan Reques, ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, lo más importante del país. Por favor, Juan, hasta dónde están dispuestos a llegar los estudiantes, hasta la Fiscalía General de la República y todo lo que tengamos que hacer para que alegrarnos con presos. Cuatro estudiantes detenidos, ¿cuántos estudiantes heridos? Detenidos y un concejal. En cuanto a los estudiantes heridos, en los que son 150 heridos en todo el país, este gobierno no puede continuar la represión sin que los estudiantes estén en la calle. Y en palabras de Juan Reques, él es presidente de la Federación de Centros Universitarios y es uno de los convocantes para la manifestación de hoy, a la cual también han acudido algunos líderes políticos como Leopoldo López, la diputada María Corina Machado, quienes también han convocado a la militancia opositora de la mesa de unidad a marcharnos hasta la sede de la Fiscalía General, desde Plaza Venezuela, tres kilómetros hasta la sede del ministerio público de nuestro centro de Caracas. Con esta información, volvemos a los estudiantes en Miami. Adelante. Gracias, Gabriel. Bueno, cosa que ya ocurrió. Lo más reciente ahora, todavía hay gente en la calle y por otro lado calles vacías ante el temor de algunos que se han replegado a sus casas. Y a esta hora también hay una convocatoria a un cacerolazo nacional pautado para las 9 de la noche, hora de Venezuela, es decir, 8 y 30, hora de Miami. Nosotros seguiremos pendientes aquí en Telecomunicación.